Muy buenas tardes para todos, les damos la bienvenida a nuestra última conferencia de nuestro segundo curso técnico académico virtual en nutrición para cultivos de alto rendimiento. El día de hoy vamos a hablar sobre la interpretación de análisis de suelos y foliares para altos rendimientos y también vamos a estarles mostrando otras herramientas de diagnóstico que hemos venido trabajando junto con el Departamento de Innovación e Investigación de Ingeplan. Me presento, mi nombre es Jonathan Enrique Patiño Castro, soy ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Actualmente estoy cursando estudios de maestría de ciencias agrarias con énfasis en fisiología de cultivos en la Universidad Nacional de Colombia y me desempeño como líder de nutrición y negocios para Ingeplan SAS. Bueno, a manera de introducción es importante que podamos saber, entender o recordar que nuestros cultivos pues son unos sistemas que tienen varios factores y que están digamos como interrelacionados. Es por esto que si bien los análisis de suelos, los análisis foliares son herramientas de diagnóstico nutricional que nos ayudan a que seamos, tal vez la palabra sea, precisos a la hora de implementar nuestros planes de nutrición con el fin de potencializar o poder ayudar a los cultivos a que puedan como dar su potencial genético de producción no podemos como enfrascarnos en solo hacer análisis de datos sino que debemos entender que tenemos que hacer una interpretación integral ¿Qué quiere decir integral? Que debemos tener en cuenta la interacción que hay entre el suelo, la planta y el ambiente es por eso que es importante que podamos conocer obviamente cómo está el estado nutricional de nuestros suelos para de esta manera poder desarrollar esos planes de fertilización pero también tenemos que entender cuál es la dinámica de requerimientos nutricionales de nuestro cultivo y lo tercero es poder entender el ambiente en el que se encuentra nuestro cultivo ¿Por qué? Pues porque la mente también va a definir muchas veces ese potencial de rendimiento entonces es importante que podamos tener esto en cuenta también es importante y hoy pues vamos a hablar sobre eso es de qué herramientas de diagnóstico de nutrición en cultivos tenemos y que nos pueden ayudar precisamente a establecer con más o ser más certeros a la hora de establecer nuestros planes de nutrición para nuestros cultivos entonces uno de esos es el análisis de suelos que comúnmente nosotros ya lo conocemos también debemos hacer análisis de agua es importante tener en cuenta sobre todo en sistemas de fertilización cómo está nuestra agua y conocer el contenido digamos nutricional que pueda tener el agua también es importante que podamos conocer y como les decía en la diapositiva anterior esa interacción entre suelo planta ambiente y es conocer cuál es esa dinámica de nutrición o cuál es esa dinámica de requerimiento nutricional que tienen nuestros cultivos por eso es importante que podamos saber y conocer las curvas de absorción y extracción de nuestros cultivos cuáles son esas curvas de requerimientos nutricionales hay otras herramientas de diagnóstico que venimos implementando en Ingeplan y precisamente pues hoy vamos a hablar sobre eso porque son herramientas que nos han permitido hacer pronósticos de rendimiento, nos han ayudado mucho a detectar esas deficiencias nutricionales en campo y poder hacer las correcciones, hacerlas a tiempo precisamente porque muchas de estas herramientas como los medidores de SAVIA como los medidores de NDVI igual también los análisis foliares los podemos hacer en campo en digamos en tiempo real entonces nos va a permitir hacer ajustes de nuestra nutrición pues de una manera más rápida y oportuna también es importante en este tema de análisis foliares es ver y poder como implementar el tema de curvas críticas de dilución esto es un trabajo que ha venido desarrollando el departamento de innovación e investigación de la compañía donde hemos venido por cultivos siendo o como como sería la palabra como siendo más como hilando más fino para conocer cada día más esa dinámica nutricional de los cultivos ser más específicos en su manejo y a la hora de implementar esos planes de fertilización todo con el fin de poder explorar y poder como explotar y obtener ese potencial genético de producción que tienen nuestros cultivos y lo otro que ya serían las deficiencias en cultivo en campo también es importante que podamos ir como parametrizando y poder ir validando esta información que nos arrojan estas herramientas con lo que podamos ver en campo pues de acuerdo a digamos a la experiencia que se va adquiriendo a medida que pues se van visitando cultivos y como en todo el tema del área técnica bueno entonces vamos a empezar con el análisis de suelos entonces si bien ustedes ya conocen que el análisis de suelos pues es una herramienta de gran utilidad para diagnosticar problemas nutricionales y establecer precisamente esas recomendaciones de fertilización entonces el análisis de suelos digamos que nos permite o nos da como una fotografía de la disponibilidad de nutrientes que tenemos en el suelo pues para nuestros cultivos y nos ayuda pues también a revisar qué tipo de enmiendas debemos usar para mejorar esa disponibilidad de estos nutrientes para nuestro cultivo y también poder sopesar o aportar digamos el nutriente que esté en deficiencia o también lograr balancear nuestro o mejor dicho hacer un balance nutricional en pro de obtener esos rendimientos esos rendimientos o ese potencial de rendimiento de nuestros cultivos el análisis de suelos pues es una herramienta pues que es muy conocida digamos que es de las más usadas pero que cuando uno se pone a ver en campo digamos que no es digamos podría decirlo así está como se usa como medianamente o sea debería debería como usarse mucho más nosotros recomendamos precisamente por lo menos una vez al año tener un análisis de suelos pues del lote o de la finca que se está cultivando esto pues porque año tras año la dinámica nutricional en el suelo y pues de acuerdo a los cultivos que se siembren pues va cambiando entonces es importante como saber y tener como una fotografía en el tiempo de cómo está el estado nutricional de nuestros suelos hay algunos principios como que se deben interpretar procesos más que valores lo que yo les decía anteriormente la interpretación individual de elementos se debe considerar principalmente en suelos desaturados se debe interpretar a partir de niveles de calibración evaluaciones agronómicas integrado con los demás diagnósticos y se debe interpretar interacciones balance nutricional o equilibrio entre nutrientes bueno dentro de los análisis de suelos pues nosotros conocemos que digamos que podemos conocer o el análisis de suelos nos brinda algunos parámetros físicos y químicos dentro de los físicos pues sabemos que está la textura está la estructura esos digamos que son como parámetros que digamos son importantes a tener en cuenta a la hora de realizar nuestra interpretación de nuestros análisis de suelos pero que también tenemos unos factores químicos que como lo son el pH la conductividad eléctrica el contenido de carbonatos totales materia orgánica oxidable relación carbono nitrógeno humedad entre otros y también podemos conocer la fertilidad de nuestro suelo pues sabiendo pues digamos la cantidad de cada uno de los elementos nutricionales pues que están en el suelo entonces la idea de hoy es que podamos ver algunos parámetros que nos arrojan los análisis de suelos pues este es un tema muy extenso hoy tenemos prácticamente 45 a 60 minutos entonces vamos a hablar hoy sobre esos parámetros como fundamentales para dar una correcta interpretación de nuestros análisis de suelos uno de ellos es la textura hablando de parámetros físicos ustedes ya saben que la textura pues se refiere a la relativa proporción expresada en porcentaje de las fracciones mecánicas que constituyen el suelo dichas fracciones sabemos que son el limo, la arcilla y la harina y es importante que podamos conocer este parámetro físico que es la textura porque este parámetro está relacionado con el potencial de productividad del suelo digamos que influye en el almacenamiento de elementos nutritivos de la textura también depende de la permeabilidad y drenaje de los suelos la aireación del mismo suelo, la capacidad retentida para la humedad del suelo también nos digamos que nos puede orientar a qué tipo de fertilizante debemos usar digamos la frecuencia de la aplicación de la fertilización por ejemplo es diferente fertilizar digamos en suelos arenosos a suelos arcillosos ustedes bueno ya deben saberlo entonces digamos que es importante tener en cuenta este parámetro porque también pues influye en sistemas de labrancia, de cultivo, en el encalado y pues en otros digamos que en otras características quise mostrar aquí esta foto estos son suelos a mano izquierda de Antioquia donde son suelos más de textura más arenosa con respecto a suelos de la sabana de Cundinamarca que son suelos más francos y donde claramente a la hora de implementar esos planes de nutrición específicamente aquí hablando para el cultivo de papa notamos que hay diferencias en el uso de materia orgánica en el uso de enmiendas en el uso de la cantidad de nutrientes por hectárea aplicados precisamente porque son de textura diferente entonces hay de hecho también las digamos las épocas de fertilización y los momentos de aplicación de esa fertilización por ejemplo en Antioquia se hacen tres abonadas precisamente porque son suelos más arenosos y pues también su topografía ustedes pueden ver que digamos que son más susceptibles a erosión con respecto a suelos en Cundinamarca donde se hacen dos fertilizadas con menor cantidad de materia orgánica menor cantidad de nutrientes precisamente porque son topografías diferentes pero que también son texturas diferentes bueno aquí tenemos pues una comparación precisamente de dos análisis de suelos uno de Antioquia y otro de Cundinamarca pero ustedes pueden darse cuenta cómo hay diferencias en pH por ejemplo un pH en Antioquia en estos suelos que son más arenosos tiene un pH de 4.67 con respecto a suelos más francos con pH de 5.7 si miramos por ejemplo envases potasio, magnesio y calcio digamos que son más desaturadas con respecto a suelos digamos de sabana que digamos tienen pues son pues con mayor contenido de potasio por ejemplo en sabana tenemos potasios de 0.9 mil equivalentes con respecto a zonas de norte de Antioqueño con 0.08 mil equivalentes entonces ustedes pueden ver la diferencia y precisamente esto también digamos que está ligado al tipo de textura de estos suelos bueno eso con respecto a la textura otro de los parámetros que debemos tener en cuenta es la reacción del suelo ustedes saben que la reacción del suelo o el concepto de reacción del suelo se refiere a las relaciones de acidez y basicidad del mismo se trata de una propiedad que puede explicar algunos procesos químicos y algunas condiciones físicas ademas de tener como un impacto sobre pues la vida microbiana del suelo entonces basicamente esto es la reacción del suelo digamos que cuando se habla de reacción del suelo pues digamos que nos dirigimos la mirada hacia el pH ustedes pues ya conocen digamos la escala de pH sabemos que es una escala de 1 a 14 que es una escala logarítmica y que de 1 a 7 digamos vamos a encontrar como el rango de acidez 7 neutro y de 7 a 14 vamos a tener un rango de basicidad o alcalinidad varios autores pues digamos que clasifican como los diferentes grados de acidez por ejemplo pH menores a 3.5 por ejemplo autores como el doctor Castro y el doctor Gómez lo clasifican como ultra ácido pH entre 3, 4 y 4, 5 exageradamente ácido 4, 6 a 5 muy fuertemente ácido de 5, 5 a 5 de 5, 1 a 5, 5 perdón fuertemente ácido de 5, 6 a 6 moderadamente ácido de 6, 1 a 6, 5 ligeramente ácido de 6, 7 a 7, 3 digamos que una reacción del suelo neutro entonces esto pues nos sirve como para poder pues saber que a nivel agronómico nosotros digamos que lo ideal es poder tener pHs entre 5, 5 y máximo 6, 6, 5 o máximo 7 podría decirse y esto basado en que basado en la disponibilidad de nutrientes porque el pH juega el pH en el suelo juega un papel muy importante en la disponibilidad de nuestros nutrientes en esta gráfica podemos ver como el rango ideal para la mayor disponibilidad de nutrientes hablando de macronutrientes como NPK nitrógeno fósforo potasio elementos secundarios azufre, calcio magnesio y microelementos como el hierro manganeso borosin y cobre y vemos que hay un rango más o menos entre 5, 5 y sobre los 6, 5 donde son digamos que están en mayor disponibilidad para la planta entonces podemos ver como pHs ácidos o muy fuertemente ácidos o extremadamente ácidos limitan y severamente la absorción de la mayoría de elementos excepto el hierro entonces vemos que a pHs de 4, 5 vemos limitada la absorción de nitrógeno fósforo potasio azufre calcio magnesio y de todos los menores pero también llevándolo al extremo en donde hay suelos muy alcalinos ustedes pueden ver aquí pHs superiores a 8 prácticamente 8, 8, 5 la mayoría de elementos exceptuando el potasio y el azufre y el molibdeno también tienen una restricción en la disponibilidad entonces ustedes pueden ver como el nitrógeno y el fósforo se ve limitada a su absorción a pHs también superiores o a pHs alcalinos como 8, 5 igual pasa con calcio magnesio y la mayoría de elementos menores exceptuando el molibdeno entonces esta es un parámetro que es de importancia y es pues digamos que que es como como podría decir es un parámetro que debemos tener muy en cuenta a la hora de realizar y hacer nuestra interpretación correcta de nuestros análisis de suelos bueno entonces cuando hablamos de reacción del suelo pues también vamos a hablar sobre fuentes o acidez en el suelo a veces como que tenemos en la mente que sobre el aluminio es como el causal de esa acidez cuando hablamos digamos de enmiendas correctivas como que solo nos dirigimos hacia el aluminio pero quiero mostrarles que hay otras fuentes de acidez en el suelo no solo el hierro eso no solo el aluminio sino que también el hierro es una fuente la materia orgánica también digamos que es una es una fuente de acidificación en el suelo precisamente porque en el proceso de mineralización pues se liberan nitratos sulfatos y cloro que digamos estas van como a unirse o a ligarse o a arrastrar bases y pues esto va a hacer que nuestro suelo pues sea acidificado la aplicación de fertilizantes nitrogenados de reacción ácida esto también ayuda a acidificar el suelo la actividad radicular también digamos que promueve una acidez en el suelo ustedes saben que cuando la planta a través de las raíces absorbe cationes la planta pues por fisiología libera iones hidrógeno y pues ustedes saben que estos iones hidrógeno pues son los causantes digamos de la acidez o disminuir el pH en el suelo y también el exceso de lluvias cuando hay exceso de lluvias y sobre todo en suelos de textura arenosa o también de topografías muy onduladas este exceso de lluvias pues va va como a incrementar el lavado de bases y pues al haber ese lavado de bases vamos a tener acidificación en el suelo pues la acidez tiene digamos que como lo vimos ahorita impacta digamos negativamente en la disponibilidad de nuestros nutrientes aquí quería mostrarles un ejemplo de la disponibilidad de fósforo de la fijación del fósforo a pH menor de 5 entonces aquí podemos ver un fósforo soluble y cuando tenemos pH menores a 5 pues sabemos que el aluminio digamos como que va a interactuar con precisamente con este con este fósforo soluble en donde nos va a formar pues fosfatos de aluminio que son insolubles más hidrógeno recuerden que el hidrógeno es el causante de la acidez en el suelo entonces digamos que tenemos un doble impacto nos limita o nos fija un elemento como es el fósforo pero también digamos que se producen más más iones de hidrógeno y pues esto digamos que va a favorecer a que cada vez más el suelo pues sea sea ácido igual pasa con el hierro les comentaba en la positiva anterior el hierro también es causante de acidez en el suelo entonces aquí también vemos como la misma forma que tenemos fósforo soluble también es fijado por el hierro formando fosfatos de hierro insoluble y también pues dando como resultado dos iones hidrogeniones el efecto que tiene el pH del suelo en la disponibilidad de fósforo pues es muy bien conocido aquí podemos ver esta gráfica donde observamos que el rango de máxima disponibilidad de fósforo está entre un pH de 6 y 7 lo que veíamos en la gráfica anterior y vemos como a pH bajos por debajo de 4,4,5 la limitación la fijación de fósforo se da por los altos contenidos de hierro y en pH entre 4 y hasta 6 vemos que la fijación de fósforo está dada por aluminio bueno hablando del aluminio pues sabemos que hay un parámetro que es el aluminio intercambiable uno de los principales factores en el desarrollo de la acidez del suelo es la presencia de aluminio intercambiable en la solución aquí vemos pues la reacción química de cómo sucede ese proceso entonces aluminio más agua pues nos va a formar estos hidróxidos de aluminio más estos iones hidrogeniones que son los que nos causan precisamente esa acidez en el suelo a continuación quiero mostrarles esta tabla donde nos muestra el porcentaje de saturación de aluminio y pH recomendados para algunos de los cultivos entonces podemos ver por ejemplo banano que lo ideal o el pH óptimo tiene que ser entre 5, 5 y 6, 5 y un porcentaje de saturación de aluminio de menor al 15% aquí lo podemos ver en la mayoría de cultivos lo ideal es trabajarlo por debajo del 20% excepto yuca y este caupí que son cultivos digamos que son más tolerantes a la acidez pero digamos que es necesario y aquí pues ya viene como un indicador para nuestra interpretación de análisis de suelos y es saber que cuando tenemos saturaciones altas de aluminio digamos que eso es un indicador para implementar enmiendas pues para corregir precisamente este tema y mejorar la disponibilidad de nutrientes en nuestro cultivo entonces vamos a pasar aquí rápidamente a hablar sobre requerimiento de enmiendas pues ya sabemos que el concepto de enmiendas es cualquier producto inorgánico natural o sintético que aplicado al suelo es capaz de modificar y mejorar pues las propiedades físicas, químicas y biológicas de este entonces a la hora de hacer nuestro o requerir digamos enmiendas pues ahí hay como algunos parámetros que se deben tener en cuenta entonces cuando tengamos nuestro análisis de suelos debemos fijarnos en varias cosas una el pH recuerden que pH es por debajo de 5.5 ya nos digamos que nos muestran el tema de acidez intercambiable pues el aluminio intercambiable que vamos a tener entonces es importante que por debajo de pH de 5.5 digamos que es un parámetro a tener en cuenta para ir pensando por decirlo así en establecer en aplicar algún tipo de enmienda para corregir pH y acidez lo otro también es mirar la saturación de bases por lo general cuando tenemos un porcentaje menor del 20% en saturación de bases este es como otro indicador que debemos tener para decidir hacer una enmienda nutricional perdón una enmienda de corrección y también debemos tener en cuenta la saturación de aluminio entonces aquí por ejemplo vemos una saturación de aluminio del 38.84% si digamos fuera para un cultivo como papa o banano como vimos en la tabla anterior es necesario implementar una enmienda para poder disminuir precisamente el pH y también disminuir el tema de acidez intercambiable y de aluminio intercambiable a la hora pues de implementar digamos nuestras enmiendas pues también debemos tener en cuenta varios parámetros bueno antes de eso quiero hablar pues con algunos beneficios de encalar pues así como a modo de resumen el mayor beneficio del encalado en suelos ácidos es la reducción en la solubilidad de aluminio entonces cuando reducimos esa solubilidad de aluminio pues que estamos haciendo subiendo pH y también liberando precisamente ese fósforo pues para que sea disponible entonces ese es otro digamos que es otro beneficio la disponibilidad de fósforo la fijación de nitrógeno mejorar las propiedades físicas del suelo y pues tener una mejor respuesta a la fertilización que nosotros estemos implementando entonces como les decía con respecto a la calidad de los materiales encalantes es importante que podamos a la hora de escogerla tener como estas cuatro cualidades podría decir estos cuatro parámetros uno es la pureza de encalado que básicamente la pureza de encalado hace referencia a la composición química y pues de contaminantes y pues para esto digamos que se utiliza mucho el equivalente químico ustedes saben que el equivalente químico digamos que es la como la capacidad del material para neutralizar la acidez comparado con el del carbonato de calcio cuyo valor digamos que es 100 entonces ya más adelante yo les voy a mostrar unas tablas donde vamos a conocer cuál es el equivalente químico de los diferentes materiales encalantes y con base a eso debemos pues ir como mirando y afinando para tener una buena selección lo otro es el tamaño de la partícula a veces no se tiene tan en cuenta hay trabajos y hay investigaciones que nos muestran la eficiencia o sí como la eficiencia de la enmienda de acuerdo al tamaño de la partícula más adelante se los voy a mostrar la fineza de las partículas individuales de la cal determinan su velocidad de reacción a medida que se reduce el tamaño de la partícula como yo les decía se aumenta el área de contacto por eso es importante entre más pequeña sea la partícula mayor área de contacto vamos a tener con el suelo y pues de esta manera vamos a saber que va a tener una reacción más rápida en el suelo lo otro es el PRNT o poder relativo neutralización total y que indica el PRNT en una enmienda pues indica que o indica como el porcentaje de la enmienda que es capaz de reaccionar en un lapso de 2 a 3 meses más o menos ese es el concepto de poder relativo de neutralización entonces entre más alto sea ese poder relativo de neutralización digamos que pues vamos a tener una enmienda más eficiente esta es una una ecuación para el PRNT la podemos calcular conociendo la eficiencia granulométrica de la enmienda en porcentaje por el equivalente químico sobre 100 y nos da el PRNT bueno lo que yo les decía pues cuál es el efecto de la enmienda en el suelo reduce la concentración de iones hidrógeno y la saturación de acidez neutraliza la toxicidad del aluminio aumenta el pH del suelo aumenta el contenido de calcio y magnesio incrementa la capacidad de intercambio cationico mejora la disponibilidad de nutrientes como el fósforo también nos ayuda a incrementar la fijación biológica del nitrógeno pues acuérdense que a pH bajos las bacterias nitrificantes digamos que no funcionan bien necesitan estar por encima de pH de 5 entonces al subir nosotros el pH vamos a generar o vamos a condicionar el ambiente para estas bacterias nitrificantes y por ende pues vamos a tener una mejor disponibilidad de nitrógeno en el suelo mejora la estructura del suelo favorece exploración radical de nuestro cultivo y aumenta la mineralización de la materia orgánica que era lo que les estaba explicando bueno este es un cuadro de la calidad de los materiales encalantes como les decía entonces vemos acá el material encalante la composición promedio de calcio y magnesio en diferentes fuentes el PRNT y el equivalente químico entonces cuando nosotros vayamos a hacer ese tipo de enmiendas debemos ir a enmiendas que nos proporcionen pues una mayor reacción ¿cierto? y que sean el menor tiempo posible porque muchas veces aplicamos enmiendas en cultivos de 6 7 meses como la papa la zanahoria y digamos que la reacción no la vemos en ese ciclo de cultivo sino tal vez en el otro ciclo de cultivo eso también pues depende mucho de la cantidad de agua que caiga en el suelo pues para que suceda este proceso entonces tenemos aquí por ejemplo la cal agrícola tiene un equivalente químico del 100 y un PRNT de 80 pero por ejemplo vemos una cal viva que tiene un mejor equivalente químico 179 un mejor poder relativo de neutralización total entonces es una digamos que una muy buena fuente tenemos la cal apagada en OPSA tenemos la cal dolomita ustedes pueden ver aquí el PRNT y el equivalente químico aquí están por ejemplo el óxido de magnesio que es una fuente muy muy reactiva con un PRNT de 148 y un equivalente químico de 248 esta es la ecuación como les dije anteriormente bueno les decía lo del tamaño de partícula que es importante pues aquí hay una tabla donde nos muestra recuerden que el tamaño de partícula digamos que se mide por el número de malla en mesh entonces menores o bueno números menores a 8 tamaño de los orificios bueno acá está el tamaño en milímetros pero digamos que la eficiencia relativa y el resumen acá es que entre más pequeño sea el grano entre mayor sea la malla en mesh de nuestra de nuestra material encalante mejor va a ser nuestra eficiencia relativa entonces es importante que podamos tener en cuenta esto a la hora de hacer nuestras aplicaciones de enmiendas en el suelo bueno ya para la parte matemática pues hay varios métodos digámoslo así para la determinación de los requerimientos de cal voy a mostrarles tres que traje aquí para mostrarles el método de Salinas y Sánchez esta es la ecuación entonces este es el digamos el requerimiento de carbonato de calcio en toneladas por hectárea usan esta ecuación 1.8 por AL que es el aluminio intercambiable en el suelo menos PRS que es el porcentaje de saturación de acidez que se desea debe ser por debajo del 20% por la capacidad de intercambio cationico efectiva sobre 100 entonces esta es una manera de calcular la cantidad de nuestro material encalante de acuerdo a que al porcentaje de saturación de acidez desea hay otro método que es el de Van Rye digamos que este es un poco más completo esta es la ecuación donde B1 o bueno la cantidad de carbonato de calcio en toneladas por hectárea requerida entonces sería igual a B1 que es el porcentaje de saturación de bases deseado menos B2 que sería el porcentaje de saturación de bases en el suelo por la capacidad de intercambio cationico efectiva sobre 100 y por F que sería este me gusta F sería 100 sobre el poder relativo de neutralización total entonces este pues digamos que me gusta un poco más porque ya tiene en cuenta el poder relativo de neutralización entonces digamos que hay como más como se dice como más factores para poder tener una una mejor determinación y este es el método combinado el que más me gusta es este porque me parece más completo y es igual a 1.5 que es una constante por AL que sería el porcentaje de saturación de aluminio actual menos el porcentaje de saturación de aluminio deseado por la capacidad de intercambio cationica sobre 100 y por F que F es igual a 100 sobre el poder relativo de neutralización entonces me parece que este es un método que es como más completo como más robusto digamos que va nos va a ayudar digamos a no solo a aplicar una enmienda como tal sino a tener en cuenta esas características de pureza de equivalente químico de digamos de malla del tamaño del grano que digamos van incluidas en el poder relativo de neutralización total y esto pues nos va a ayudar a que seamos más eficientes en el control de nuestra acidez en el suelo bueno nosotros tenemos una enmienda que se llama Siliplan es un termosilicato básico con un pH en pasta saturada del 12.8 digamos que tiene una buena relación o un buen balance entre calcio y magnesio el equivalente químico es de 142 el PRNT está alrededor de 111 es un producto muy reactivo la malla está por encima de 60 entonces digamos que tiene una eficiencia relativa casi del 100% y también pues nos aporta el 8% de fósforo asimilable quiero mostrarles rápidamente algunas experiencias en campo donde evaluamos nuestra enmienda con otro tipo de enmiendas aquí por ejemplo tenemos una comparación con Caldolomita en donde evidenciamos un mayor rendimiento con el uso de nuestra enmienda ustedes pueden ver aquí con Caldolomita tuvimos un un rendimiento potencial de 50 toneladas por hectárea con respecto a Siliplan donde llegamos a sobrepasar las 70 toneladas por hectárea hablando de rendimiento potencial con respecto al peso fresco de los tubérculos entonces que obtuvimos mayor peso donde se usó Siliplan con respecto a Caldolomita esta es una evidencia fotográfica donde vimos o la comparación digamos en campo del área radicular donde observamos que hubo mayor área radicular en nuestro cultivo manejado con Siliplan versus Caldolomita aquí a la izquierda tenemos ustedes pueden ver una mayor área radicular con respecto donde se usó Caldolomita precisamente pues porque es una enmienda que reacciona muy rápido recuerden que tiene un PRNT del 110 y pues digamos que reacciona muy rápido libera mucho fósforo sube el pH pues digamos en el tiempo no lo va a hacer tampoco tan rápido pero digamos que esto lo logramos ver en un mejor aumento en el área radicular y pues ustedes saben que si tenemos buena área radicular vamos a tener mejor exploración mayor área de contacto mejor o mayor cantidad de agua y nutrientes absorbidos y pues lo vamos a ver en el desarrollo del cultivo esta es otra experiencia en campo con Siliplan y Siliplan muy similar al anterior vemos un mejor comportamiento en el desarrollo radicular aumentando el área radicular y este me gusta este es una una comparación que hicimos en un cultivo de papa criolla en donde la diferencia este fue tomado el 4 de junio del 2015 y este fue tomado el 11 de noviembre del 2015 entonces más o menos fueron de 5 a 6 meses que hicimos aplicamos Siliplan en el primer análisis y luego tomamos análisis de suelos a los 5 meses y encontramos estas diferencias un aumento en el pH de 4,8 a 5 que eso es harto teniendo en cuenta que estamos hablando del suelo y el suelo tiene una capacidad buffer fuerte vimos una mejora en la disponibilidad de fósforo ustedes pueden ver un fósforo de 42 luego pasamos a 66 que eso también es considerable mejoramos la cantidad digamos o el nivel de bases como potasio magnesio y calcio podemos ver potasio de 0,58 pasó a 0,9 el magnesio de 1,3 a 2,4 y el calcio de 4,5 a 6,19 y por ende pues también mejoramos la saturación de bases que pasamos del 82% al casi 90% y disminuimos la saturación de aluminio del 17% al 10% entonces esto pues para mostrarles primero que mostrarles la bondad digamos de nuestra tecnología de nuestra enmienda pero también que es importante poder conocer en el tiempo cómo es el estado cómo va modificándose la parte nutricional en el suelo por eso insistimos mucho que es importante que podamos tomar análisis de suelos mínimo cada año ¿por qué? pues porque vamos a tener hablándolo económicamente pues si pasamos de 42 kilos de fósforo a 66 kilos nos vamos a ahorrar digamos que en costos esos casi 20 kilos de diferencia que aportándolos al suelo pues digamos que se va a ver monetariamente entonces es importante que podamos hacer uso de estos análisis de suelos bueno pasamos a la capacidad de intercambio cationico ustedes saben que la capacidad de intercambio cationico se puede definir como el número total de cationes intercambiables que pues están en el suelo y que pues que son capaces de retener digamos nutrientes entonces digamos que esta propiedad pues es fundamental y pues digamos que este valor nos indica el potencial de un suelo para retener o intercambiar nutrientes pues en la fase soluble del suelo entonces depende mucho también de la textura aquí podemos ver en este cuadro como en suelos arcillosos vamos a como a tener por decirlo así mayores o altas altas que altos niveles de la capacidad de intercambio cationico a diferencia de suelos donde son arenosos el poder buffer también pues hay una diferencia la capacidad de retener nutrientes pues es más alta donde tenemos mayor capacidad de intercambio cationico y pues esto también está inmerso digámoslo así o como se dice como bueno o sea por el tipo de textura arcilloso o varinos bueno aquí les quiero mostrar pues una tabla donde pues hay digamos como unos datos generales para la interpretación de análisis de suelos tenemos aquí pues niveles digamos el cuadro donde están niveles de deficiencia niveles medios niveles ideales y niveles altos entonces pues esto pues hay muchas tablas yo tomé las del doctor Gómez entonces aquí podemos ver como deberíamos tener o debemos digamos tener estos datos ideales que son los que debemos tener en cuenta al momento de pues de revisar nuestro análisis de suelos y compararlo con la absorción o la abstracción nutricional de nuestro cultivo para poder determinar la cantidad de fertilizante que vamos a usar esto lo voy a explicar más adelante entonces aquí tenemos la saturación de cationes lo ideal como les decía el aluminio es lo ideal tener la saturación por debajo del 20% una saturación de potasio esto les recuerdo que son datos pues generales la idea es que cada día podamos ir mirando y poder ir investigando y poder desarrollando y viendo datos más específicos por especie y por cultivo bueno interpretación de relaciones iónicas entonces también es importante dentro de cuando hagamos nuestros ajustes de fertilización de acuerdo a los datos que nos arroja el análisis de suelos es poder tener en cuenta estas relaciones que deben haber en el suelo entonces debe haber una relación entre calcio y magnesio por ejemplo dice que la ideal debe ser entre 3 y 6 entonces cuando tenemos menores o digamos cuando esta relación es menor a 3 es porque hay una deficiencia de calcio o cuando tenemos una relación mayor a 6 es porque hay deficiencia de magnesio entonces es importante que nosotros podamos tener en cuenta estas estas relaciones cationicas porque o mejor estas relaciones iónicas porque digamos que esto puede influir drásticamente en el desarrollo y la calidad de nuestros cultivos quiero explicarles aquí este rajado este cracking es un cracking que es una experiencia en campo que tuvimos en la sabana de cundinamarca donde tenemos suelos con altas concentraciones de calcio boro digamos que tenemos un boro en niveles adecuados pero la cantidad de calcio es alta entonces que vemos vemos calcio vemos relaciones de calcio por encima de relación calcioboro por encima de 2000 entonces esta es una experiencia porque aunque tenemos un boro suficiente debemos aplicarlo en estas zonas para lograr tener una relación ideal entre calcio y boro se presentaba este cracking este rajado en papa precisamente era por eso porque la relación era muy amplia y al que pasa pues cuando hay esas relaciones que pasa que digamos el calcio es muy alto y digamos limita la absorción de boro entonces cuando vemos esa limitación de absorción de boro pues vamos a ver o veíamos que en el cultivo había mucho rajado de papa entonces que se hizo a través del análisis de sueros logramos identificar esto pudimos aplicar pues más boro aunque fuera suficiente logramos balancear calcio y boro y nuestra siguiente cosecha se disminuyó drásticamente el porcentaje de papa con crack igual también con magnesio entonces como son calcios muy altos y a veces también se hacen enmiendas calcáreas entonces también suprimimos el magnesio infringimos digamos en esta en esta en esta relación calcio-magnesio entonces a veces está por encima de 6 7 vemos deficiencias de magnesio y esto es lo que vemos en campo entonces es importante poder tener en cuenta estas relaciones una relación magnesio-potasio calcio-potasio calcio-magnesio-potasio calcio-oro hierro-manganeso también es importante fósforo-sin también es una relación importante por ejemplo en papa donde en etapas iniciales se aplica mucho mucho fósforo en nuestros fertilizantes y a veces no tenemos en cuenta sin entonces recuerden que sin es un elemento que es precursor de triptófano y triptófano es precursor de ausinas que es una hormona de crecimiento entonces a veces excedemos la cantidad de fósforo no tenemos en cuenta el sin y también podemos ver afectado al desarrollo de nuestro cultivo bueno esta es una tabla de niveles críticos para interpretación de análisis de suelos generales aquí tenemos la reacción del suelo que ya se las mostré anteriormente tenemos también en temas de carbón orgánico recuerden que nuestros análisis de suelos nos arrojan carbono orgánico o materia orgánica entonces para carbono orgánico pues dependemos del clima entonces si es frío pues hay unos rangos si es medio hay otros rangos y si es cálido hay otros rangos de acuerdo recuerden que digamos la velocidad de mineralización pues va a depender mucho de la temperatura o sea del clima aquí pues tenemos bueno aquí también con respecto al contenido de materia orgánica de acuerdo de acuerdo al parámetro bases y elementos menores entonces son tablas que ustedes pueden consultar bueno para la necesidad de fertilización entonces quiero presentarles pues esta ecuación que manejamos donde NF es la necesidad de nutriente aplicar RN es el requerimiento nutricional para potencial de producción del cultivo S es la concentración del nutriente aprovechable en el suelo y E es el factor de eficiencia de aplicación del fertilizante entonces quiero mostrarles un ejercicio rápidamente para no detenerme como en esta parte de los cálculos matemáticos bueno aquí les muestro el peso de la hectárea o factor de área esto pues vamos a necesitarlo más adelante entonces más bueno recuerden que una ecuación para factor de área es para la profundidad del cultivo el área la densidad aparente y sobre 100 digamos que esto nos va a dar el factor de área para pasar de partes por millón a kilogramos por hectárea entonces más o menos para un tipo de suelo ondisor con una densidad aparente promedio de 0.8 nuestro factor de área para convertir de partes por millón a kilogramos por hectárea es 1.6 viceversa sería 0.625 esto lo vamos a necesitar más adelante entonces para nitrógeno y es lo que quiero hacerles entonces necesidad de nitrógeno entonces nitrógeno total entonces recuerden que si no lo dan en carbono orgánico vamos a multiplicarlo por 0.086 para que nos den nitrógeno total en porcentaje o si no lo dan en materia orgánica lo vamos a multiplicar por 0.05 que son constantes entonces aquí vamos a tener en este ejemplo con un porcentaje de carbono orgánico de 0.086 vamos a tener 1.01% de nitrógeno total para pasar de ese nitrógeno total debemos pasarlo a nitrógeno disponible recuerden que la fórmula sería nitrógeno total en porcentaje por la constante de mineralización entonces ese constante de mineralización recuerden que pues va de acuerdo al clima donde esté el suelo entonces en este caso va a ser para clima frío entonces lo vamos a multiplicar entonces acá 1.01 por 0.013 y eso nos va a dar un nitrógeno disponible de 0.013 65% conversión de nitrógeno disponible a kilogramos por hectárea entonces nitrógeno de suelo en partes por millón entonces tenemos el nitrógeno del análisis de suelos en porcentaje lo multiplicamos por 10.000 para que lo pasemos a partes por millón tenemos 136.5 partes por millón luego de eso vamos a pasar estas partes por millón a kilogramos por hectárea recuerden que en la anterior diapositiva veíamos que el factor de área más o menos para andisoles era de 1.6 en este caso pues lo vamos a usar con 1.6 entonces multiplicamos el valor del nitrógeno en partes por millón por el factor de área 1.6 y nos daría 218.4 kilogramos por hectárea de nitrógeno ahora ese es el como el nitrógeno total entonces vamos a pasarlo a nitrógeno aprovechable ¿con qué ecuación? entonces el nitrógeno del suelo en kilogramos por hectárea sobre el factor de aprovechabilidad en este caso el factor para el nitrógeno sería 1.5 y nos daría una necesidad de nitrógeno ah bueno nos daría 145.6 kilogramos por hectárea entonces este es el nitrógeno aprovechable que tenemos en el suelo ya aplicando la ecuación de necesidad de nitrógeno o la necesidad de fertilizante recuerden que era NF igual a ARN que es el requerimiento del elemento entonces para nitrógeno en este ejemplo se requerirían 210 kilogramos por hectárea de nitrógeno menos el que tenemos el nitrógeno aprovechable 145.6 ¿sí? sobre sobre aquí me devuelvo sobre el factor de eficiencia de aplicación del fertilizante en el suelo que sería el 70% 70% entonces nos daría una digamos una necesidad de aplicar al suelo de 92 kilogramos por hectárea de nitrógeno entonces esa es como la parte matemática bueno creo que por tiempo no me voy a detener aquí para la necesidad de fósforo es igual aplicar la igual aplicar la ecuación aquí pues también debemos entender que debemos pasar digamos de de potasio solito a digamos a forma de óxido que es como digamos lo tenemos en el fertilizante entonces lo debemos hacer pues hay unos factores o hay unas tablas que ya nos dicen el número o lo hacemos pues de acuerdo aquí por por este geometría bueno estos son del manganeso bueno otra entonces eso es con respecto a los análisis de suelos es importante también que podamos tener un diagnóstico espacial de nutrientes esto como se hace pues por zonas nosotros tenemos digamos que mapeados diferentes zonas aquí tenemos subachoque donde digamos que pues es un trabajo de tiempo más o menos son alrededor de 5 o 6 años trabajando en este municipio más o menos 500 muestras de suelos y donde podemos determinar o hacer ese diagnóstico espacial por veredas entonces por ejemplo aquí con respecto al pH ya podemos saber que tenemos pH ácidos digamos o fuertemente ácidos de 4.8 en zonas digamos como heredas como caní caltaña aquí hacia aguamal hacia los páramos entonces esto también es una herramienta que nos permite conocer la zona y también hacer un mejor diagnóstico nutricional de los suelos los análisis foliares y de tejido pues ustedes saben que también son de importancia nos ayudan a conocer en un momento determinado cómo está digamos la absorción o la extracción de nuestro nutriente pero también nos ayuda a identificar si hay problemas digamos a nivel de suelo entonces por ejemplo calcio en épocas de verano aunque tengamos suficiencia de calcio en el suelo un análisis foliar nos puede ayudar a saber si sí está subiendo el calcio recuerden que el calcio se mueve por corriente transpiratoria entonces un análisis de suelo nos ayuda digamos a ver ese tipo de como de problemas que puedan pasar y pues poder digamos corregirlos aplicando digamos el calcio foliarmente pero también pues determinando una mejor o un mejor requerimiento o un mejor suplemento hídrico al suelo también hay unas ecuaciones esta es una ecuación que sería NA cantidad de nutriente aplicar o requerimiento en kilogramos por hectárea sería igual a NE que es la cantidad de nutriente requerido según el rendimiento más más entonces en esos corchetes iría NFO que sería nivel óptimo recomendado un porcentaje menos NFA que sería el nivel actual por la materia seca en kilogramos por hectárea sobre 100 y eso nos daría digamos el aporte de la cantidad de nutriente que debemos aplicar eso con respecto a los análisis de foliares perdón otra de las como herramientas que tenemos son las curvas de requerimiento entonces es importante que a la hora de hacer nuestra interpretación integral ya conociendo cuál es el estado nutricional de nuestro suelo debemos conocer también cuál es el requerimiento de nutriente que tiene nuestro cultivo y también es importante que lo podamos hacer y conocerlo por etapa fenológica porque esto nos va a dar como una herramienta más precisa para poderle suplir los nutrientes pues en esas épocas digamos críticas por decirlo así aquí por ejemplo tenemos valga la redundancia un ejemplo del requerimiento de magnesio esto es pues se ha realizado las investigaciones que se ha realizado en GEPLAN a través de su departamento de innovación y de investigación y hemos trabajado pues muchos cultivos papa, lechuga, palma donde hemos podido como afinar hemos podido conocer mucho mejor cuál es esa dinámica de requerimiento nutricional por etapa fenológica y también por órgano de la planta y esto también nos ayuda a que podamos tener un mejor diagnóstico correlacionado con los análisis de suelos y foliares y también pues nos ayuda a tener como una una o nos nos da esa herramienta para poder dar un mejor plan nutricional al cultivo precisamente para poder explotar digamos ese o poder tener digamos ese potencial de producción de los cultivos entonces aquí vemos como magnesio tenemos el requerimiento total pero también podemos ver cómo es esa dinámica de requerimiento nutricional en las hojas en los tallos y en los tubérculos aquí específicamente hablando de papa otra de las herramientas que como Ingeplan hemos venido desarrollando y trabajando fuertemente en los últimos años es el analizar o el conocer la variación de potasio en savia entonces esta es una herramienta que nos ha permitido hacer diagnósticos oportunos es una herramienta que nos permite hacer conocer digamos estos valores en tiempo real y poder hacer ajustes pues mucho más rápido ustedes saben que un análisis foliar se demora entre 10 y 15 días hábiles pero estos nos permiten tener una mejor una mejor y más rápida disponibilidad del conocimiento de los valores de elementos este es un trabajo que hicimos en potasio en papa donde pudimos observar cuál es la dinámica digamos de concentración de potasio en savia de acuerdo a la etapa fenológica entonces ustedes pueden ver cómo varía de digamos a los 60 días una etapa más o menos de aporte en papa y cómo varía a inicios de tuberización en plena tuberización y en llenar entonces es importante que podamos también implementar y conocer este tipo de herramientas que nos ayuden a ser más precisos a la hora de hacer una interpretación integral de los planes de fertilización de nuestros cultivos entonces aquí podemos ver cómo aquí vemos digamos la diferencia entre aquí tenemos cuatro tratamientos a cero kilogramos por hectárea de fertilización a 1.4 1.9 y 2.3 y vemos cuál es esa dinámica obviamente pues notamos una diferencia entre cero kilogramos y donde se aplica fertilizante aquí podemos ver las diferencias pero también ver esa dinámica y reconocer eso eso también es importante porque podemos ver y correlacionar y predecir el rendimiento entonces ustedes pueden ver acá en esta gráfica cómo podemos ver que a mayores contenidos de potasio en tallo vamos a tener mayor rendimiento en nuestro cultivo entonces esto no es una herramienta que nos ayuda a hacer precisamente correcciones y mejores diagnósticos nutricionales en campo esto pues nos va a dar esos niveles de referencia en papa entonces aquí y pues en diferentes cultivos entonces aquí lo tenemos por etapa fenológica cuál debería ser el nivel adecuado de potasio en una etapa vegetativa en una etapa de tuberización máxima floración en maduración y en llenado bueno también hicimos trabajos en lechuga tenemos pues mucha información que pues que estamos implementando nuestros asesores técnicos en campo digamos que tienen estas herramientas y ayudan mucho a dar esos pronósticos y a tener una mejor interpretación integral de nuestros cultivos a la hora pues de implementar estas herramientas de diagnóstico también hablamos también de curvas críticas de consumo y esto es un trabajo que ha venido también desarrollando en GEPLAN el cual nos permite tener una distribución por etapa de cultivo en la extracción de nitrógeno fósforo y potásio pues de otros elementos y esto nos permite estimar por decirlo así cuál sería el requerimiento nutricional por etapa fenológica entonces por ejemplo vemos acá en papa cuál sería una distribución acumulada por fenología entonces por ejemplo en inicio de tuberización el requerimiento en porcentaje sería el 15% de nitrógeno del 26% de fósforo y del 20% de potasio además de eso también nos da como una herramienta y es poder calcular la relación por ejemplo de NPK que tenemos por etapa fenológica entonces en etapas de inicio y tuberización una relación de un 7-222 en etapas de llenado de un 13-228 entonces es importante porque estas curvas de dilución estas curvas críticas de consumo nos permiten tener estos valores críticos y digamos que esto nos va a ayudar mucho a poder definir mejor nuestros planes de nutrición y ser como más certeros y más afinados por decirlo así otro es el NDVI diagnóstico mediante índice de verdor NDVI traduce en español índice vegetativo de diferencia normalizada es un índice que nos ayuda pues básicamente a saber digamos como a conocer el estrés de la planta y lo puede uno correlacionar pues con diferentes variables en este caso con la nutrición entonces cuando tenemos plantas con deficiencias de nutrición vamos a tener un NDVI bajito con respecto a cuando tenemos una suficiencia o una planta digamos como bien nutrida este es el aparato se llama Green Seeker que nos arroja el índice NDVI y aquí podemos ver los trabajos que realizamos donde vemos las diferencias entre una planta que no es fertilizada con 0% de nutrición con respecto a plantas digamos como bien fertilizadas entonces vemos como hay una diferencia de NDVI y este NDVI está relacionado o correlacionado también con rendimiento entonces es otra herramienta de diagnóstico nutricional que nos permite ser más certeros precisamente en esa interpretación integral de nuestros de nuestros planes de fertilización esto es lo que les hablaba del pronóstico entonces tenemos pronósticos de rendimiento de cosecha entonces aquí podemos ver que a mayores NDVI o valores de NDVI vamos a tener mayor rendimiento en nuestro cultivo aquí ya pues vemos los rangos digamos por etapa fenológica entonces cuánto debe ser un NDVI a los 55 días para tener buenos rendimientos y también aquí es importante que también se haga pues por variedades noten ustedes las diferencias que hay entre aunque es papa la diferencia que hay entre un cultivar como capiro y un cultivar como suprema entonces a los 55 días de 0.83 a 0.85 en capiro pero miren la diferencia de NDVI en suprema entonces es importante que también lo podamos hacer por cultivar y ya por último es importante que también podamos correlacionar todos los datos todos los números que nos arrojan estas herramientas de diagnóstico con nuestra visita en campo con nuestras deficiencias en campo entonces noten acá un porcentaje de nitrógeno menor al 5.0% como se ve en campo con respecto a un porcentaje mayor del 7% aquí tenemos un potasio menor al 4.5% aquí también lo vemos menor al 4% y aquí tenemos magnesio menor al 0.2% ya sufre menor al 0.15% entonces es importante que nosotros como también asesores en campo podamos ir como afinando el ojo por decirlo así pero basados en esos datos que nos dan esas herramientas de diagnóstico y también pues poder nosotros como se dice como afinar y como estar como en la misma como se diría como afinados por decirlo así para poder dar a ojo también un buen diagnóstico de eficiencias nutricionales en campo bueno entonces pues eso era lo de esta charla espero pues que haya sido de utilidad para ustedes como les dije pues es tenemos poco tiempo para pues es un tema que es muy grande que abarca mucho entonces digamos que tratamos de dar como las partes fundamentales igual si hay dudas o si ustedes requieren de mayor información por favor se comunican con nosotros a través del chat o a través de nuestra página y pues agradecerles a cada uno de ustedes por participar de este segundo curso estamos muy contentos muy agradecidos con Dios por cada uno de ustedes porque sé que estuvieron atentos no es fácil y pues esperamos de que haya sido de mucha ayuda para el manejo de sus cultivos en el área nutricional entonces muchas gracias y muchas bendiciones para todos vamos a ver